La Brigada de Construcciones de nuestro Ejército Nacional realiza operaciones y lleva a cabo trabajo de ingenieros llevando nuestras capacidades a las diferentes regiones del país donde desarrollamos obras de infraestructura vial de carácter estratégico. Esto con el fin de llevar progreso, desarrollo y obtener la consolidación y el control del territorio nacional. La Brigada de Construcciones al momento está desarrollando dos grandes proyectos. El primero es la construcción de la Transversal La Macarena que va desde el municipio de San Juan de Arama hasta el municipio de Uribe en el departamento del Metro. Otro gran proyecto que tenemos es la pavimentación, el mantenimiento y la rehabilitación del eje vial desde el corregimiento de Junín hasta el municipio de Barbacoas en el departamento de Nariño. Con estos dos megaproyectos, nuestro Ejército Nacional ha venido llevando desarrollo, progreso a estas regiones que son tan apartadas de nuestro país. El Ejército Nacional ha logrado consolidar estos territorios, llevando progreso, desarrollo, educación, incrementando el turismo y de igual forma impactando a más de 800 mil personas. Es importante resaltar que gracias a la dedicación, el esfuerzo y la innegación de nuestros hombres, seguiremos trabajando y llevando proyectos de infraestructura a nivel nacional. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.